El Secretario Nacional de Organización de Primera Justicia, Edinson Ferrer, aseguró que pondrán en marcha el proyecto de ordenanza para la regulación de la tenencia de tierras que permitirá la adquisición de estas, aquellas personas, que tengan 10 años en ellas. Comienza un gran trabajo para darle el título de su propiedad a familias que llevan años viviendo sin contar con su título. Hoy comenzamos esta gira por todo el país, en cada municipio, desde el del Tamacuro hasta el estado de Zulia, desde Falcón hasta Amazonas, que cada comunidad, que cada venezolano pueda contar con su título de propiedad de lo que por ley le debe corresponder, que es la propiedad de su hogar a la familia venezolana. Por su parte, el concejal del municipio Sucre, Juan Carlos Vidal, instó a los venezolanos a apoyar el proyecto para que finalmente sea el dueño del terreno quien lo habitó durante años. Le hacemos un llamado a todos los concejales de la unidad a nivel nacional, a nuestros vecinos, a que se acerquen a las casas de Primero Justicia, a que se acerquen a los concejales de Primero Justicia. Con ellos estamos haciendo contactos permanentemente para llevar esta ordenanza pionera de mi propiedad a los 335 municipios del país. Asimismo, los dirigentes de la Tolda Amarilla ratificaron que de ser aprobada la ordenanza en todas las cámaras municipales, iniciarán una recolección de firmas para que el estatuto se convierta en ley y sea aprobada por iniciativa popular en la Asamblea Nacional.